Cuando hablamos de Timoteo, es inevitable no mencionar a su infaltable y fiel compañero de aventura, el profesor Oto. Un divertido científico, algo loco y disparatado, que junto al travieso gran osito han logrado formar una dupla única e inigualable. Con Timoteo tenemos una amistad muy, muy, muy grande. A veces tengo que jalarle las orejas porque Timoteo es muy travieso. Y esa es la función del profesor Oto, es como que el hermano mayor, un poquito de Timoteo, que tiene que corregirlo. Pero nos divertimos bastante, bastante. Eso es lo más importante, ¿no? Nos vacilamos, nos divertimos, hacemos muchas cosas juntos. En una sola palabra, Timoteo y el profesor Oto es amistad y hasta complicidad para algunas travesuras. Sin duda alguna, el profesor Oto siempre ha tenido secuencias muy didácticas y entretenidas para lograr que los niños puedan resolver algunas dudas sobre la ciencia, la tecnología y sobre todo, aquello que sea de enseñanza y sabiduría. Por eso, el profesor Oto se ha ganado el cariño y respeto de los más pequeños de la casa. El profesor Oto, el profesor Oto llega a América Televisión en una nave espacial en el año 2000 aproximadamente. Y era muy diferente el profesor Oto que ustedes conocen ahora, porque incluso la vestimenta era diferente, la forma de hablar era diferente y los kilos eran diferentes. Ahora hay un poquito más de kilos. En la casa de Timoteo, Oto tenía su laboratorio, donde realizaba los más divertidos experimentos y alucinantes manualidades para mostrar a los pequeños televidentes. La tos es un proceso natural que nos da cuando nos pica la garganta o cuando se irritan nuestras vías respiratorias. También lograba entretener y divertir a toda la familia, ya que aparte de ser científico, es un extraordinario mago. El profesor Oto es científico y es mago. En realidad yo tengo como mago más de 15 años, ¿no? Y mira, antes, a la pregunta anterior, acá incluso siempre tengo de recuerdo el primer vestuario que usó Oto. Y todavía está... Mira, todavía se mantiene los colores. Ahora, bueno, el traje es un poco más de mago, ¿verdad? Pero el profesor Oto es de los dos. Es científico y es mago, ¿no? Solo que ahora se está dedicando más a la magia, pero acá en Perú no lo saben mucho. Pero el profesor Oto incluso viaja, está en Paraguay, ha estado en Argentina, ha estado hace poco en Chile, en congresos de magia, donde vienen magos de todos los países. Incluso ha sido artista invitado hace poco, como comenté, en Chile, donde hice una gala para los niños en Chile. Hoy en día sigue acompañando a Timoteo y lo vemos todos los sábados a través de tu programa favorito, AmeriClub. Enseñándoles cosas nuevas a Timoteo y a todos los niños que ven el programa, ya que a él simplemente le encanta.